El salvadoreño forever con un nuevo video Mostrándoles amigos aquí Una nueva caminata En lo que es el bosque Vean como pueden notar Señales Acá en el bosque para no perderse Vean acá por primera vez Veo Un panal No sé si será de abejas O tendrá hormigas No veo nada Pero posible que sí esté Ocupándolo Las abejas Y las hormigas Muy bonito amigos Casi tiene el corte De un Balón de plástico De las más pequeñas Está bonito Bueno lo dejamos Porque no vaya a ser Que tenga abejas Y nos salgan a picar Seguimos Y nos salgan a picar 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 Primero En el coche Y nos salgan 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 Tuna Y nos salgan vean amigos esta espesura de árboles una ardilla que hay muchísimas ardillas allá al fondo se ve que va otra por ahí anda otra esta es negra andan también muchos muchos pajaritos y 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 Hacer algo mas Bueno, espero lo disfruten Saluditos, se me cuidan Y hasta el proximo video Y no olviden de suscribirse Dar su like Y comenten amigos